El sector lácteo se ha dado cita en el Ministerio de Agricultura para firmar un acuerdo con el que quiere frenar la crisis de precios que afecta principalmente a los ganaderos. El acuerdo ha contado con la rúbrica de la Organización Agraria Saja y Cooperativas Agroalimentarias, así como la mayoría de las industrias lácteas y la distribución. Para la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, con este texto resulta ganador todo el sector productivo. El acuerdo supone la unión de fuerzas de toda la cadena de valor de la distribución, de la industria, de las cooperativas, del sector productor, para mejorar el futuro del sector lácteo español, para darle estabilidad, para darle sostenibilidad y mayor creación de valor a lo largo de toda la cadena y, sin ninguna duda, se traducirá en mejores precios, más remuneradores en cada tramo de la misma. Sin embargo, el acuerdo no ha sido firmado por las organizaciones agrarias COAG y UPA, porque creen que no responde a las demandas y necesidades de los ganaderos. Es inconcreto y voluntarioso. Inconcreto porque no define la sostenibilidad. Y deja al ganadero al pie y a merced de las decisiones de la industria y la distribución. El precio de la leche tiene que conformarse de arriba para abajo. En ningún caso puede seguir conformándose el precio de la leche en nuestro país de abajo para arriba. Es decir, al ganadero se le paga una miseria y de ahí es donde se forma la cadena de valor. Estas organizaciones agrarias han señalado que las movilizaciones de los ganaderos continuarán si la situación no cambia. Una ley de fusión y de ahí.